Sí, la verdad que fueron fiestas ejemplares, el ordenamiento de la comunidad, de la gente, de la ciudad. Tranquilo, total y absolutamente tranquilo, pacífico. Controles vehiculares normales. No hemos tenido grandes accidentes, salvo esta madrugada en la bajada de San Luis, en la bajada de inmediación de el clonáutico. Eso ha sido el único evento en el que hemos intervenido nosotros. Bueno, aquellos que hayan intervenido, digamos, fuerzas policiales, robos y demás, o bomberos voluntarios, nosotros no tenemos los registros, si bien actuamos articulados. Con respecto a eso, ha sido una jornada por demás de tranquila, tanto Nochebuena como la misma Navidad. La población se ha desenvuelto tranquila en lugares masivos de reunión, en clubes y demás. No tuvimos que lamentar accidentes. Han bajado considerablemente el tema de las incautaciones por alcoholemia, la gente ha tomado conciencia de eso, se cuida y está perfecto. Y en caso que... porque esto me lo han comentado, el que quiera beber lleva a alguien o ya planifican quién es el que va a conducir. Esto es importante, esto es bueno. La gente ha entendido el mensaje que nosotros quisimos dar. Y también muy sorprendido con la baja considerable en la pirotecnia. Es un tema que a nosotros, a mí me asombró mucho. También que se ha venido trabajando con la gente de las instituciones protectoras y demás, con nosotros mismos, en la prevención. Lo cual, bueno, veo que va sustituyendo su efecto a la política del Intendente Berti de Pirotecnia Cero. Y vuelvo a repetir, con absoluta tranquilidad, la gente entendió el objetivo de la fiesta, ordenados. Y ya te digo, salvo ese accidente en madrugada de hoy, del día de hoy, en la bajada del Club Náutico, no hemos tenido que lamentar accidentes importantes ni nada por el estilo. Bien, ¿qué se puede precisar en cuanto al accidente que usted menciona ocurrió en las últimas horas? Un accidente menor, sin lesionados. Nosotros desprendemos sin lesionados porque al no radicarse denuncias, no incoerce la acción. La policía solamente lo hace en caso de personas lesionadas. Así que destacar a tu lado como, digamos, un accidente menor, no haber lesionados y demás. Por lo demás, te vuelvo a repetir, me parece que la ciudadanía se ha comportado seriamente, no hemos tenido inconvenientes de picadas de vehículos y demás. Los controles, nosotros preferimos decaerlos en algunos casos para la tranquilidad de la población y demás. Pero la gente se ha cuidado, la gente se ha cuidado, esto es bueno, esto es tranquilo. No hemos tenido que lamentar tampoco accidentes de pirotecnia. La pirotecnia, vuelvo a repetir, ha bajado considerablemente, sustancialmente, te podría decir que hacia la mitad, un 50%, con lo cual nosotros estamos por demás de satisfechos. Bien, ¿a qué factores por ahí se le pueden atribuir esta baja en el consumo y obviamente la manipulación de pirotecnia a nivel local? Sí, las razones pueden ser múltiples. Nosotros, desde hace mucho tiempo, en los partidos de fútbol inclusive, que es el lugar donde normalmente se usa, hemos hecho este tipo de operativos, la población sabe que esta gestión es hostil al uso de la pirotecnia por diferentes razones. Nosotros tenemos muchos geriátricos con personas, instituciones, en las que hay personas internadas, centros asistenciales, todas esas personas, es altamente nocivo para aquel que tiene una dolencia, una enfermedad, una internación, para nuestros animalitos, ¿bien? Y en general siempre nos inclinamos a la pirotecnia lumínica no sonora, o a aquellas de sonoridad inferior o de menos potencia. Entonces veo que la campaña, por un lado, ha dado resultado. Indudablemente que también creo que han sufrido, por los comentarios que nosotros tenemos, las compulsas han sufrido un aumento desmedido, la pirotecnia, y bueno, la gente se cuida, esto es lo que a nosotros nos interesa, nosotros vamos a seguir adelante sin cesar con las campañas. Nosotros a menudo nos reunimos con Luciana Daleva, que es la chica que siempre está colaborando con nosotros, y bueno, la participación de las instituciones es fundamental, no es solamente la gestión de Jorge Berti, nosotros lo hacemos con las instituciones intermedias. Así que bueno, hemos pasado una Navidad, una noche buena, una Navidad tranquila, esperemos que el fin de año, el 31, y el primero de año sea exactamente igual, para que podamos disfrutar todo, para que podamos circular. Esto es lo bueno, digamos, fue una noche tranquila con una circulación normal de gente, no hubo menos circulación de gente, así que bueno, tenemos ya preparado un par de eventos para el 31, para que la gente pueda acceder a la diversión y demás, después de las cero horas. Así que bueno, esperemos que todo siga así, con la tranquilidad, cumpliendo los objetivos nuestros, y porque no es para nada grato un día de noche buena a Navidad, tener que incautarle un vehículo a alguien por exceso de alcohol y demás, la gente ha entendido esto, y aquel que prefirió tomar, no manejó. Gracias.